¡Feliz cumplemes al amor de mi vida! ¡Ocho meses ya! ¡Mira cómo festejó Mirko junto a su papá! Marley logró algo que parecía imposible en la televisión actual, convertir a un niño, su hijo, en toda una estrella, adorada por pequeños, adolescentes, adultos y ancianos, lo que es un verdadero milagro. Marley. Posiblemente solo Lorena Paola, en los años 70, haya logrado un impacto similar al convertirse, de la noche a la mañana, en la hija que todos los padres deseaban tener por su simpatía, carisma y talento. Mirko, desde que llegó a la pantalla de Telefe, acompañando a su papá, no para de sumar nuevos fans con excepción, obviamente, de Jorge Lanata quien, en su momento, no dudó en dedicarle primero un artículo durísimo y luego una broma en su programa de televisión. Fiel a su bajísimo perfil, Marley prefiere no hacer referencia al tema y seguir compartiendo con sus fans, que ya son, literalmente, millones, imágenes y videos tan pero tan tiernos como estos, que no dejan, ni pueden dejar, a nadie indiferente. ¡Feliz cumplemes al amor de mi vida! ¡Ocho meses ya! Conociendo juntos el mundo y a las grandes figuras del mundo. Armando la más linda historia de nuestras vidas. Arroba Mirko-bajo oca Almohadilla Feliz cumplemes Almohadilla Mirko Almohadilla Bebe.